Cinco preocupaciones que mantienen despiertos a Biden y a los demócratas por la noche El juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York ha alcanzado un hito crucial. El jurado está completo y se avecinan los alegatos iniciales. Este momento marca una nueva etapa en la tumultuosa política estadounidense, atrayendo la atención de todo el país hacia el proceso judicial más esperado del año el jurado. Conformado por ciudadanos de diversas procedencias y creencias políticas, se enfrenta a una tarea monumental. Juzgar no solo las acciones pasadas de un expresidente, sino también el legado político que lo acompaña. En un clima de polarización política, la imparcialidad y la objetividad del jurado son fundamentales para garantizar la integridad del proceso judicial y la credibilidad de las instituciones democráticas. Para los defensores de la democracia y los patriotas comprometidos con los valores republicanos, este juicio representa una oportunidad trascendental para salvaguardar el Estado de derecho y fortalecer las bases de la democracia. Más allá de las afiliaciones partidistas, la búsqueda de la verdad y la justicia debe ser prioritaria para todos los ciudadanos comprometidos con la preservación de la democracia estadounidense. Es crucial que todos los ciudadanos estén informados y participen activamente en este proceso judicial histórico. Siguiendo de cerca el desarrollo del juicio, informándose de manera objetiva y comprometiéndose con los valores democráticos, cada individuo puede contribuir a asegurar que la justicia prevalezca y que los principios republicanos se mantengan intactos. Unidos como amigos de la democracia y patriotas comprometidos con la integridad del sistema judicial, podemos asegurar que Estados Unidos continúe siendo un faro de esperanza y libertad para el mundo entero. Los opositores a la prohibición de TikTok ponen sus esperanzas en el Senado. Una batalla política ha estallado en torno a TikTok, la popular plataforma de redes sociales, con opositores a la prohibición de la aplicación depositando sus esperanzas en el Senado. Este enfrentamiento no solo afecta el acceso a la tecnología, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la libertad de expresión y la seguridad en línea. Los partidarios de TikTok argumentan que la prohibición propuesta por la administración actual es una medida extrema que coarta la libertad de expresión y perjudica a milones de usuarios. Por otro lado, los defensores de la prohibición advierten sobre posibles riesgos de seguridad nacional asociados con la recopilación de datos por parte de la empresa matriz china, ByteDance. Este debate suscita cuestionamientos sobre la relación entre la tecnología y la política, así como sobre la soberanía digital en un mundo cada vez más interconectado. Para aquellos que se oponen a la prohibición de TikTok, el Senado representa una última línea de defensa contra lo que consideran una medida draconiana y carente de fundamentos sólidos. Al abogar por una regulación más equilibrada y basada en evidencia, buscan proteger los derechos de los usuarios mientras se abordan las preocupaciones legítimas sobre la seguridad de los datos. Es imperativo que los ciudadanos estén informados y participen en el debate sobre el futuro de TikTok. Siguiendo de cerca las discusiones en el Senado, expresando sus opiniones a través de canales legítimos y presionando a los representantes para que tomen decisiones informadas, cada individuo puede contribuir a dar forma a políticas que equilibren la seguridad con la libertad en línea. Asambleísta de California condena la rabieta de los manifestantes anti-israelíes que cerraron el puente Golden Gate. Una contundente condena ha surgido tras un controvertido incidente en el icónico puente Golden Gate de California, donde manifestantes anti-israelíes cerraron el paso en medio de una demostración. La asambleísta de California, junto con una multitud de voces, expresó su rechazo a lo que calificó como una rabieta perjudicial para la comunidad y el diálogo pacífico. El cierre del puente Golden Gate, un importante símbolo de la región, por parte de manifestantes anti-israelíes, ha generado una ola de preocupación y debate. Si bien el derecho a la protesta es fundamental en una sociedad democrática, el impacto de estas acciones en la seguridad pública y la libertad de circulación plantea interrogantes sobre los límites del activismo y el respeto a los demás. La asambleísta de California, en su declaración, instó a los manifestantes a buscar formas constructivas de expresar sus preocupaciones, en lugar de recurrir a tácticas que generan división y riesgo para la comunidad. Asimismo, llamó a un retorno al diálogo respetuoso y al respeto por las instituciones democráticas, recordando la importancia de encontrar soluciones pacíficas y colaborativas. ¿Es fundamental que los ciudadanos y líderes comunitarios se unan en la condena de actos que socavan la seguridad y el bienestar de la sociedad? Al expresar su desaprobación de manera constructiva, participando en conversaciones significativas y promoviendo la reconciliación, cada individuo puede contribuir a construir un entorno donde la diversidad de opiniones se pueda expresar de manera respetuosa y pacífica. En un momento en el que la polarización política y la tensión internacional están en aumento, es vital que la comunidad se una en un espíritu de entendimiento mutuo y compromiso con la paz y la justicia. Sean Hannity Biden es el mayor perdedor en medio de aparentes ataques israelíes contra Irán. El reconocido comentarista conservador Sean Hannity ha lanzado una impactante declaración en medio de los recientes acontecimientos en el escenario internacional. Según Hannity, la administración Biden se encuentra en una posición precaria ante los aparentes ataques llevados a cabo por Israel contra Irán, lo que podría tener repercusiones significativas para la política exterior estadounidense. Los comentarios de Hannity han generado un intenso debate sobre el manejo de la política exterior por parte de la actual administración, especialmente en relación con el delicado equilibrio en el Medio Oriente. La aparente implicación de Israel en acciones militares contra Irán plantea preguntas urgentes sobre la respuesta de Estados Unidos y su papel como aliado clave en la región. En medio de esta situación, muchos estadounidenses, especialmente aquellos preocupados por la estabilidad y la seguridad internacional, buscan respuestas claras y acciones decisivas por parte de la administración Biden. El deseo de una estrategia coherente y efectiva para abordar los desafíos en el Medio Oriente se hace cada vez más evidente entre los ciudadanos y líderes políticos. Es fundamental que los líderes políticos y la sociedad en su conjunto participen en un diálogo constructivo y crítico sobre la política exterior de Estados Unidos, particularmente en relación con la situación en el Medio Oriente. Al mantenerse informados, expresar sus preocupaciones y participar en el debate público, los ciudadanos pueden influir en la formulación de políticas que reflejen sus valores y prioridades. En un momento en el que la geopolítica mundial está en constante evolución, es esencial que Estados Unidos adopte una postura sólida y estratégica que promueva la estabilidad y la paz en la región. Puede volver a suceder La jueza que presidirá el juicio contra Trump El ambiente político estadounidense se ve sacudido una vez más por declaraciones contundentes de la jueza que liderará el juicio contra el expresidente Donald Trump. En un pronunciamiento sin precedentes, la jueza advierte sobre la posibilidad de que se repitan eventos como los ocurridos el 6 de enero del año pasado, cuando una turba violenta asaltó el Capitolio. Las palabras de la jueza han despertado un intenso interés y preocupación entre la ciudadanía y los líderes políticos. El recordatorio de los trágicos eventos del 6 de enero y la advertencia sobre su posible repetición resaltan la gravedad de la situación política actual y la necesidad de abordar las causas subyacentes de la polarización y la violencia. Ante la incertidumbre sobre el futuro político de Estados Unidos y el peligro potencial de más disturbios, existe un fuerte deseo entre los ciudadanos de encontrar soluciones efectivas y medidas preventivas. La seguridad y la estabilidad de la democracia estadounidense están en juego. Y es fundamental que se tomen acciones concretas para protegerlas. ¿Es imperativo que tanto los líderes políticos como la sociedad en su conjunto trabajen juntos para fortalecer las instituciones democráticas y promover un diálogo constructivo y respetuoso? La participación activa en el proceso democrático, la defensa de los principios fundamentales y el rechazo a la violencia son acciones fundamentales para garantizar un futuro próspero y seguro para Estados Unidos. En un momento crucial de la historia de la nación, es crucial que cada individuo se involucre y contribuya a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Apoyemos el fortalecimiento de nuestra democracia y la defensa del Estado de Derecho dando nuestro like y activando la campanita para seguir de cerca estas noticias. No es justo para Mike Johnson. Colegas del Partido Republicano contraatacan a los partidarios de la línea dura. El Partido Republicano se encuentra en medio de una disputa interna mientras colegas de alto rango expresan su descontento con los partidarios de la línea dura. La controversia centrada en torno al representante Mike Johnson ha desencadenado un debate sobre la dirección futura del partido y la estrategia política a adoptar. La confrontación entre los republicanos destaca las tensiones y divisiones dentro del partido, especialmente en lo que respecta a la postura sobre ciertas políticas y la retórica empleada. El interés público se intensifica a medida que se profundizan las diferencias ideológicas y estratégicas entre los miembros del partido. Ante la creciente polarización política, existe un fuerte deseo entre los ciudadanos de encontrar unidad y cohesión dentro del Partido Republicano. Muchos esperan que se llegue a un consenso sobre el camino a seguir y que se eviten divisiones internas que puedan debilitar la posición del partido frente a los desafíos políticos actuales. Es crucial que los líderes del Partido Republicano trabajen juntos para superar sus diferencias y encontrar un terreno común que promueva la unidad y la fortaleza del partido. La colaboración y el diálogo constructivo son fundamentales para forjar un camino hacia adelante que refleje los valores y principios del partido mientras se abordan los desafíos del momento. En este momento crítico para el Partido Republicano, la acción colectiva y la búsqueda de soluciones pragmáticas son esenciales para garantizar su relevancia y éxito continuos en el panorama político estadounidense.